Refresca tu hogar con el ventilador de pedestal Oster de 40 centímetros con rejilla metálica. Sus tres velocidades te brindan versatilidad para máximo confort. Su amplio rango de oscilación refresca el ambiente más rápido y eficiente. Y su inclinación ajustable te permite dirigir el flujo de aire fácilmente. La altura del ventilador se puede ajustar para utilizar el ventilador en distintos espacios. Viene en una variedad de colores para que elijas el que se ajuste a tu personalidad. Además es ideal para ventilar espacios de tamaño mediano. Ventilador de pedestal de Oster. Refresca tu hogar.